saludo mis amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal hoy es la copa de españa hoy estamos en las ruedas de prensa nos van a hacer para de preguntas sobre el equipo del club si le ha gustado este vídeo por favor le pido suscribirse al canal y dejar sus comentarios y compartir para que otras personas lo puedan ver también nos van a hacer par de preguntas solamente son tres preguntas corto y larga no sé cómo lo podemos hacer aunque y se acabó este vídeo chico y nos vemos allá en el partido un entrado a sanguíra y ahí le pega la pelota el primero del derby ahí tiene la prototada y te puede ser una buena gol gol y marco en el del empate veamos que a saber si la provincia ahí está ahí está para pegarle gol el real madrid Richassi sigue en juego Y ahí está A ver qué hace ahora con la que tiene Gol Real Madrid Busca encontrar la jugada Gol Gol Pego en el polo ¡Está gol! Vamos a jugar el partido contra Getafe Estamos acá Calentando nuestros cuerpos Y nuestras vibras En el estadio de Getafe Que vamos a jugar este partido de hoy Si le ha gustado este video por favor Suscríbete y déjate su like Este es el semifinal del partido Así es el semifinal que vamos a jugar Enfrentando al poderosísimo Real Madrid Señor está claro que la parcialidad visitante Son los favoritos Pero un novito con más carácter Más motivado Pero cuidado El equipo local Puede revertir la situación Está Mariano que se recuperó otra vez Me siento muy bien Que Mariano se recuperó Este es el equipo con el que Getafe salta a la cancha Para tantos equipos A los que les gusta tener el balón Hay otros tantos Que lo que quieren Es que el rival tenga la pelota Que se acerquen Robársela Y luego ¡Sas! Salir a la contra como animales Ahí están los titulares Para el conjunto Merengue Estos son los que saltan hoy Para el Real Madrid La disposición táctica Que hoy Utilicen Es un 4-3-3 Un falso 9 Una referencia dentro del área Un jugador que puede aportar Para trasladar pelotas Desde la mitad de la cancha Bueno Marito Este coliseo Alfonso Pérez Es difícil verlo repleto Como lo podemos encontrar hoy Pero Se llenó al final Es que es una cosa muy rara Mirá que no es un estadio grande Pero yo no sé Ni con los principales Equipos de España Que lo van a visitar Lo pueden llenar Ok Y comenzó el partido Ya Se les escapa la chimbomba Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atentro Mariano Disculpame Venicio Disculpame Una entrada Sanguera Y ahí le pega la puerta Uff Que golazo Que golazo Así es Así es Venicio Ah Soy yo Soy yo Soy yo Yo Número 20 Dejó a los defensores Pintaditos Y es que seguimos En el partido No ha sido Entrado Seguirá Y ahí le pega la pelota Gool La tiene Camavinga 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 Bueno Me gustaría Ganar la liga Como yo me gané La pretemporada Acá mismo Si quieren ver Que es la realidad Que estoy hablando Que yo me gané La pretemporada Asimismo Me siento ganarlo Con la copa De paño Gool 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 Mata Es impresionante La forma De convertir De este chico La verdad Que siempre decimos Dos contra uno Normalmente Gana El que lleva La pelota Y si este uno Es el arquero Más todavía Bueno Es lo que pasó Lo hicieron muy bien Los dos jugadores El arquero Todo lo posible Hizo como para Que esa pelota No entrara Pero No fue suficiente Y la pizarra Por ahora Uno a uno Si no reacciona Pronto el técnico Con esta defensa Hoy se llevan Una bolsa De goles Si lo clavan Lo ganan Si no aparece Era gol Esto era gol Emerson Llega Modric Ahí lo tienen Concentrado A ver si puede Aguantar Con la atención Puesta sobre él Hay mucho run run Alrededor del futuro De este jugador Mario Yo le mandé un mensaje El día de ayer Me dijo No le hagan mucho caso A lo que dicen Bueno Mucho caso Que es Yo creo que se va a terminar Retirando al final Mario Algún caso le tengo que hacer Bueno la verdad Que no sorprende Porque realmente Jugadores como este Que lo dan todo Dentro de la cancha Llega un momento Que te pasa por la cabeza Que ya no podés dar más El cuerpo Hay que exigirlo más Ya no sos tan joven Así que El pensar En una retirada digna No es nada malo Avanza por el lateral Y le pega con un tubo Bien Por el guardameta Que aleja la amenaza Si Lo del arquero Podemos decir Que decente Pero Había que agarrar Esa pelota Con esto Se adelantan Y así Le pega la pelota Gran atajada Pero sigue con vida Ni un ¿Será que se viene el gol ahora? Bloqueó Ramos La tanga y la bucha Se va lejos No hombre jefe Dedícate a jugar básquet Mejor Vamos Esa pelota va al costado Sigue adelante Buena conducción Ahí está Y puede ser Brillante Lo que ha hecho Este jugador El peligro se aleja Vaya manera De regalar La pelota Veamos Que hace A ver si la aprovecha Ahí está Para pegarle Oh Que golazo Benzema Muy bien Así es Si bien es cierto Que es éxito Del equipo contrario De aquel que hace el gol Pero donde estaba La defensa No puso ni las manos No atinó Ni siquiera A cometer una falta Nada Absolutamente Nada Sería su segundo gol El partido por ahora Dos a uno Marca el Madrid Con el nueve Benzema Me explican Cómo regalan Una pelota Así Por favor Donde va Dijo Y se lleva La bocha Tranquilo Se le está complicando Pero sigue Con la bocha Mariano Que golazo Dios mío Yo no sé Si el arquero Le estaba esperando Ahí mismo Ahí mismo El impacto inicial El tiro Bastante complicado Que tenía Pero bueno No lo pudo contener Dio rebote Y lo aprovechó El rival Para convertir Vamos a ver La repetición Bien 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 Dios mío Que pase Está Junito Firpo Acá Sube Dios mío Pero Junito Firpo Si no fuera Más Junito Tenía que entrar Más Disparo Pero la bola Ya el portero Lo tenía acá Ay Ay Mira Porque Podía pasar Por abajo Del pie Míralo acá Podía pasar Bien Míralo bien Pero la pierna Se cerró Lo cerró la pierna Pero Mariano Estaba acá Acá está Mariano Y disparó Y disparó Patio ¿Ves? Patio Mariano estaba acá Qué golazo Dios mío Hemos visto Ya cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Llega cortando Bien Y recupera Esto puede ser buena Esto puede ser Esto puede ser Esto lo grito Esto lo grito Esto lo grito Ay Dios mío Se fue el disparo Con mucha potencia Estaba cerca La verdad Que la distancia Era para pegarle De esa manera Pero Se pasó Mucha fuerza Le dieron A la va Y ahora Tiene la posición Que van a hacer Desde acá Ataca Courtois Sigue el juego Tiene Gino Fepo Uf Le cogieron la bola Gino Fepo Ahí se precipite Y queda atascado En el fuera de juego ¿Qué me dará? Gino Fepo La ha pasado Mariano Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Pase elegante Con clase Ahí están buscando El carril exterior Cuidado Bueno Marietta Un cabezazo Que le llegó Como un pelucho El arquero Y la verdad Que resolvió Como los mejores Ni se le movió Un pelo Ahí se viene El cuadro Marietta Atacando por el costado Tremenda oportunidad Y la va a clavar Tío mío Frente al arquero Lo acaba de perder Eso de no levantar La cabeza Cuando vas a definir Es un error Muy grande Y este lo pagó ¿Qué es lo que pasa? En es un al Magnífico Donde coloca el balón Para generar Una jugada peligrosa Esto puede terminar El gol Pritias Y sigue el juego Dios mío Qué golazo Qué golazo Qué golazo Fue de él Fue de sus compañeros Que no estuvieron atentos Y le marcaron Tras el rebote Jaime mata 3-2 Por el momento Y todavía Me parece Me parece Que veremos más Con el 7 Jaime mata Se les ha ido El balón Marcelo Se apoya En la raya Eso de Venecia Y ojo Que lo pueden definir Hay un tiro De esquina Ahora Para intentar Ampliar El marcador Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Pelota Que cae Directo A los puños Del arquero Cuánta destreza Para sacarle El balón Al rival Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota A ver Qué hace Ahora Con la que tiene Ahí está Fusiló No fusiló Saldan los suplentes A festejar Juntos con sus compañeros En la cancha Después de este gol Se escapó Se fue solo Al ataque Mario En la contra Termina festejando Vaya pedazo De contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió 4 a 2 4 a 2 4 a 2 Y les aseguro Que veremos más Enes 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 Unal Enes Unal Linda pelea Ahora por el balón Sigue manejando la pelota Pegadita Por lo menos Que le saque La tarjeta De crédito Amarilla Después de esa entrada Ve la tarjeta Amarilla Se mete en la trayectoria De la pelota Esa es buena pelota Ojo Ha sido espectacular La tapada De Tiburcio Courtois Hay dos goles De diferencia Y hay una posibilidad De acortar distancias Y se acabó La primera mitad Para este equipo La instancia de cuarto De final Lo tiene ahora Con un paso por delante Pero tiene que saber Manejar esa ventaja La tiene que saber manejar Está haciendo las cosas bien Está dominando Completamente Al equipo rival Pero cuidado Que esto le queda Mucho camino Por recorrer Ok Se les terminó El descanso Señores Comienza ya La segunda parte Será el Real Madrid Que la mueva Sube Junior Philpoh ¿Qué hace Mariano? Abren la cancha Se viene el saque De manos Rafa Varane Mariano Díaz Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Los delanteros Se están haciendo Un festival Esta defensa Es un desastre ¿Qué hace el entrenador? Emerson Me lo acaban de comentar Mis compañeros De fuera de juego Marito Liverpool Ya puede cantar victoria Con el fichaje Que estaban negociando Si realmente Ningún equipo Creo que Puede darse el lujo De rechazar jugadores Como este Claro Pero El entrenador Que trató de levantar El resultado Por un cambio Que ya está Este jugador Mohamed Salah No lo quisieron Mohamed Salah De la auto Hace bien la defensa Frustrando el ataque Esta puede ser buena Interceptando el pase Nemanja Maximovic Ojo con este pase Y ahora Ahí se le fue la boncha Balón para Karim Benzema Mariano Díaz Con ella Jenny Yo les digo Avisados Quedan que los locales Volverán a la pantalla De EA Sports En su siguiente partido En la Liga Santander De nuevo Se equivocan En el pase Mariano Díaz Han regalado La pelota Se les llama Mariano Travelli Alan Neom Le queda todavía Media hora El compromiso Balón por el costado Para el Real Madrid Mariano Díaz Y después de la entrada La pelota lateral Pensé más Que la tiene Una linda Ojo con la que tiene ahora Ojo Pelota que se va Lejos Y a la tribuna Madrid Esto se anima Sale de la cancha Con el 46 Junior Entrará en su lugar Con el 2 Carvajal ¿Qué nos contás Fácil? Lo está superando Recuperan Pero se arman bien Para tener la pelota Desde el fondo Ryan Fredericks Emerson Nemanja Maximovic Algo de bueno Venía mostrando La edificación del juego La perdieron En perritos calientes Nemanja Maximovic Gran corte defensivo Hermosa asistencia Y peligro Bueno lo han intentado Pero no puede ser Emerson Pelota que se pierde Balón a nadie Se viene un jugador De recambio En la cancha Con esto Quieren levantar El marcador Buscan recuperarla Levantan la presión Eduardo Camavinga Real Madrid Con argumentos Para atacar por fuera Mariano Esto es penal Mario Es increíble No se pueden convencer Por errores Es penal Pero solo le ha sacado La amarilla Bueno Por lo menos Es de los que han ganado No han perdido el hombre Pero si tienen un penal En contra Yo creo que no basta Nada más Que escuchar La recepción Que el público Está dando Este jugador Para determinar La clase de partido Que ha tenido Si la verdad Que ha sido Un partido estupendo Y se va En olor de multitudes Uff Que golazo Fue a buscarlo El alquero El fue a buscarlo Ganando por tres puntos Ganando por tres puntos Vemos otra vez el penal El arquero adivina Perfectamente Donde iba esa pelota Pero Con la desgracia De que Al ir un poquito Más arriba De lo normal La intención Era buena Le faltó brazo Para llegar a esa pelota Ahí está ya preparado El cambio Señoras y señores Sorprendente Que ante semejante repaso Hayan dejado Que el partido Llegue a su final Me sorprende De verdad Paul Pogba Eduardo Camavinga Este es Dani Carvajal Busca encontrar la jugada Uff Que golazo Dios mío Que golazo Que golazo Se escapó Se fue solo Al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo De contra Golpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Daniel Carvajal Otro gol más Ivano Ocho 6 y 2 La pizarra Han llegado Mario buscando Una victoria Estos hinchas ahora Se están llevando Una victoria Y un espectáculo Además Y no Y ya han llevado Una gran alegría Porque realmente El equipo ha respondido Marito Silencio En la grada ¿No? Nunca esperaron Los hinchas locales Que llegara este rival A dominarlos De la manera En la que lo está haciendo Bueno Más o menos Suponíamos Que Antes del partido Que esto podía llegar A suceder Pero no Oh Dios mío Mira como Parece que lo va a probar El rey Directo al arco Wow Ha decidido El entrenador Realizar un cambio Fue a matar A Mariana Te digo Fernando Que es una Excelente Oportunidad Para convertir ¿Eh? Le daba Acá Mucha precisión Variando Que golazo Que golazo Ay los contenidos Me están dando risa Los contenidos Me están dando Demasiado risa Que golazo Wow Que gol tan fácil ¿Eh? Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado Registrado Seis minutos más Y nos cuentan Cuánto le suma El árbitro Alan Neom Ahí va avanzando Con la pelota Ahí lo tienen Y luego dicen Que el hombre No puede volar ¿Cómo no van a ganar Partido arquero? Claro que sí Son tan importantes Como el goleador Bueno Pasamos para el Final O semifinal Pasamos para el semifinal Se ve en el tiro De esquina al área Colorín colorado El ataque se ha acabado Que me ve Y después de la entrada La pelota lateral Los Getafe Los fanáticos De Getafe Está muy bien Mariano Díaz Y se abrió Para cruzarla Gol Le dijo Por encima De la barrida Y sigue Con su magia Tocando el balón Y ahora Se van a lanzar Desenfrenados Al ataque En la contra Enorme balón Pero no encontró Compañía Ha sido espectacular La tapada De Tiburcio Courtois Tres minutos Tiro de esquina Buscando el borde Del área Calle bien El centro El área Pero está marcado Pum Va bien ahí Con la pelota Carabajal Carabajal Ven cima Sigue adelante Buena conducción Se mete En la trayectoria De la pelota Y se ha acabado Este partido Chico Pasamos Pasamos Por las rondas Semifinal Chicos Ganamos 7 A 2 Aljetafe Aljetafe Se quedó eliminado De la copa Quiero Mario Que me conteste Un poco El capítulo De Karim Benzema En el partido De hoy Talim Benzema Ha notado Dos goles Y tres acción Hoy ha vuelto Marcado De la copa De España Así que si le ha votado Dejense su like Y active las notificaciones Para que no pierda Ningún contenido Que yo suba al canal Y de mi lado Os digo Me despido Chau chau